¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. Hoy les contaré una anécdota poco conocida de Julio Méndez Alemán, conocido artísticamente como Julio Alemán, quien nació el 29 de noviembre de 1933 en Morelia, Michoacán. Sus padres fueron José Méndez Velázquez, banquero, y Otilia Alemán, barrón, ama de casa. Tuvo 10 hermanos. Su familia emigró a Ciudad de México cuando él tenía dos meses de nacido. A la edad de 19 años ingresó a estudiar ingeniería textil agrónoma, mas no terminó, pues su pasión era la actuación. En 1957 hizo su debut teatral en la obra Corazón Arrebatado y tuvo el privilegio de participar en la primera telenovela mexicana con grandes actores como Silvia Derbez y Jorge Labatt. Dueño de una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, su popularidad lo llevó a un tortuoso episodio de vida, que jamás imaginó vivir el guapo galán del cine mexicano. Julio tuvo que enfrentar una batalla legal por más de siete años, debido a que un supuesto fan intentó despojarlo de toda su fortuna, labrada a través de arduo trabajo en los escenarios, aprovechándose de un autógrafo que Alemán le dio. Esto ocurrió así. Estando en la cúspide de su carrera, Julio también se convirtió en activista por los derechos de los actores, actividad que combinaba con sus trabajos artísticos. Es ahí donde conoció a Arturo Bretón, quien se hizo pasar por admirador de Listrión para estar junto a él, y fue que así se sumó a esa misma lucha. Esto es, mejorar las condiciones de trabajo y una mejor paga para sus compañeros. Con su plan, Bretón logró volverse cercano a Julio, pues apoyaba a los eventos que se realizaban para la Asociación Nacional de Actores. Fue así que un día Arturo Bretón le pidió un autógrafo al galán, algo muy usual para él, pues era parte de su actividad diaria. El supuesto admirador también le pidió que le regalara una canción de su repertorio, no para él, sino para completar un disco con otras canciones que le habían regalado varios artistas y cuyo objetivo era generar ganancias para apoyar al gremio. Tras este primer encuentro, vinieron más. Entonces, Julio le tomó confianza a Arturo, tanto así que ya sostenían pláticas diariamente. Sin embargo, en una ocasión que el artista estaba departiendo con otros compañeros, llegó Bretón y le dijo a Julio, te voy a probar que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Te voy a quitar todo lo que tienes, porque lo que tienes lo quiero para mí. Ese comentario desconcertó a Julio, pero no le dio importancia, ya que Bretón se encontraba ebrio. Lo que jamás imaginó el actor fue que existiera tanta maldad en una persona que presumía ser su admirador. Al cabo de unos meses, el protagonista de películas recibió una notificación de que todos sus bienes habían sido cedidos a Arturo. El actor consternado y sin comprender qué sucedía, se presentó ante Bretón para exigirle una explicación al respecto, a lo que su supuesto fan le dijo con gran cinismo. ¿Te acuerdas del autógrafo que me regalaste? Pues de ahí tomé tu firma para quitarte toda tu fortuna. Rápidamente, Alemán contrató un equipo de abogados, los cuales se enfrascaron en una lucha legal contra Arturo durante siete años, en los que el actor fue citado varias veces a declarar, lo cual le indignaba, ya que al parecer, según se cuenta, lo esposaban y recluían en una celda para que declarara. El primer actor nunca se dio por vencido, aunque fue un largo proceso, pues aquel que estafó a Julio escaló todas las instancias posibles para cometer su fechoría. Al cabo de un tiempo, llegó el día en que el juicio terminó, pues Arturo Bretón fue asesinado por una persona a la cual había fraudeado de la misma manera que a Julio Alemán, y ésta decidió hacerse justicia por propia mano propinándole un balazo en la cabeza. Debido a la muerte de Bretón, Julio recobró la tranquilidad, pues quien había cometido el fraude en su contra dejó de existir, finalizando así ese trago amargo en la vida del primer actor.